¡Familia Exatron! Bienvenidos a la competencia más feroz del planeta. Un gusto recibirlos nuevamente para comenzar la semana número 5 en la competencia. Aquí en las arenas más feroces del planeta. Hoy es 31 de octubre, eso quiere decir que hoy es Noche de Halloween. Noche de brujas en la competencia. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes esta noche y donde quiera que se encuentren, esperemos que la estén pasando muy bien y que disfruten obviamente de la batalla la noche de hoy. Ayer fue un día complicado para el equipo azul, a pesar de la victoria en el duelo por la permanencia, 10 por 3 en el duelo de eliminación. La Torre Borico, Iván Fernández, fue el gran ganador del duelo de eliminación. Sacó de carrera el de McAllen, Texas, Aldo Tamés de Nigris, 4 por 1 en ese duelo crucial. Y el equipo de los famosos se mantiene completo comenzando la semana número 5 de la competencia. Es un gran logro y no es fácil conseguir este tipo de logros en temporadas anteriores. Es un gran mérito, pero también es cierto que la semana pasada, la semana número 4, hubo una supremacía azul en duelos colectivos y ha mejorado muchísimo el equipo de los contendientes. Para muestra un botón, dos resultados quedaron 10 por 3. Y el de ayer en el duelo por la permanencia fue sin Aldo Tamés de Nigris. Fue con estos atletas que están aquí. Me supongo que quieren saber por lo que venimos la noche de hoy al circuito de la reconstrucción. Esa es la energía para comenzar la semana número 5, Familia Exatron. El equipo que gane la noche de hoy... ...irá... ...o va a retener... ...la Villa Exatron. La comodidad está en juego y le pertenece en este momento al equipo de los contendientes. Pero el equipo rojo quiere regresar a la Villa Exatron. Y viene con el envión anímico que le dio la Torre Boricua a la noche de ayer. Pero eso no es todo, Familia Exatron. Famosos contendientes. ¿Hay algo más? La Villa no viene sola. Todos los atletas del equipo ganador la noche de hoy... ...van a disfrutar... ...de una fiesta de Halloween. Y todos brincan, todos sonríen... ...porque después de cuatro semanas completas... ...y comenzando la semana número 5... ...una fiesta con todo lo necesario... ...viene de maravilla. Comida, todo lo necesario... ...y además, por supuesto, los disfraces para que disfruten... ...de la noche de brujas... ...en la Villa Exatron. A ver, a ver... Veo muchas sonrisas, mucha emoción... ...en esta ceremonia de apertura de la semana número 5... ...Azul Grantón. La muñeca de hierro, ¿qué significa para ti esto? Pero hay otro tema que tiene que ver con la superstición... ...y cae de maravilla la noche de hoy... ...aquí en el circuito de la reconstrucción. ¿Qué está pasando... ...en el autobús... ...con el equipo de los contendientes? Y explícale a la gente... ...qué sucede con varios asientos... ...o qué ha sucedido. Ay, tengo que decirles algo horrible. O sea, la guagua del equipo azul está maldita. A ver... Así nomás se los digo. Lo que viene sucediendo... ...es que todos los participantes del equipo azul... ...que estaban sentados atrás de la guagua... ...son los que se han ido en estas semanas. Y por orden. Y por orden, así sentaditos. ¿Cómo, cómo, cómo? Todos se han sentado desde la parte de atrás hacia adelante... ...en orden, y en ese orden se han ido yendo. Exactamente. En la guagua, para los que no saben lo que es la guagua... ...es el bus en el que nos transportamos. Todos tenemos nuestro orden. Siempre usamos los mismos asientos. Y los participantes que se sentaron atrás de todo... ...fueron los que primero se han ido. Esto lo descubrió Aldo. Y ahí dijimos... Bueno, Aldo rompe la maldición... ...acá no pasa más nada. Se fue Aldo. Y aquí no sabes quién es la siguiente. ¿Tú? Soy yo. Pero yo les dije a mis compañeros... ...lo mismo que dijo Aldo. Yo me voy a quedar sentada... ...y yo voy a romper la maldición. Yo les prometo que yo la rompo. De acá no se va más nadie. Muy bien. Espíritu Exatlón. Algo parecido pasó la temporada pasada... ...en la sexta temporada de Exatlón, Estados Unidos... ...en la antigua fortaleza. Había un cuarto en el cual... ...cada uno de los atletas que dormía allí... ...se iba retirando sucesivamente... ...en duelos de eliminación. Y eso fue una realidad. Así que cualquier cosa puede pasar... ...pero aquí estamos para eso. Para superar esos límites... ...y esas supersticiones. A ver, Elsa García, Austin, Texas. ¿Qué significa para ti el Día de Brujas? ¿Cómo lo has celebrado? ¿Si no lo has celebrado? ¿Si te gustaría celebrarlo? ¿Supersticiones? ¿Qué significa todo esto? La verdad, el Día de Halloween... ...y combinado con el Día de Muertos... ...que es una tradición mexicana... ...son mis dos holidays favoritos. Tengo lo mejor de los mundos... ...como alguien que siempre ha habido... ...cerca de la frontera. Entonces, estoy muy orgullosa... ...de mis raíces mexicanas... ...con el cempasúchil... ...las catrinas... ...todo la decoración y la tradición. Pero también me encanta... ...este ambiente halloweenesco... ...de que todo puede pasar en esta noche... ...los espíritus del más allá... ...pueden venir... ...y pasan cosas raras... ...entonces, me encanta disfrazarme... ...me encanta... ...el jugar a la magia, ¿no? Entonces, es un día muy especial para mí... ...y yo espero que... ...cosas pasen el día de hoy. Estamos en el circuito de la reconstrucción... ...que está disfrazado de Halloween... ...la noche de hoy... ...a continuación lo va a describir... ...mi compañera y primera campeona... ...de Hexatlón en Estados Unidos... ...Marisela Chely Cantú... ...¿cómo estás pasándola esta noche? ¿Qué hay de nuevo en el circuito, Chely? Frederic, el circuito está lleno de decoración... ...por Halloween... ...y los atletas... ...si quieren festejar este día... ...tendrán que ganar el circuito de la reconstrucción... ...empezarán a toda velocidad... ...para superar los primeros obstáculos... ...al subir deberán de cruzar... ...los diamantes amarillos... ...junto con las barras... ...para poder seguir su recorrido. Compartirán túnel... ...y seguirán en línea recta... ...toda velocidad... ...para superar los últimos obstáculos. Al llegar a la zona de la puntería... ...los atletas primero deberán de romper... ...ambos cosaicos... ...para después colocar... ...un aro en posición en cada colmillo... ...el primer atleta que lo logre... ...ganará el punto. Allí está el circuito de la reconstrucción... ...hay una sola baja... ...la noche de hoy... ...en el equipo de los famosos... ...Marisol Landazuri... ...recuperándose de unas molestias musculares... ...además siendo atendida... ...por el equipo médico de Hexatlón... ...Estados Unidos... ...para evaluar... ...el alcance... ...de esa lesión. Los emparejamientos de la primera ronda... ...están definidos... ...son los siguientes... ...Familia Hexatlón. Iván Lloridán... ...Elsa Azul... ...Tuglas Esteban... ...Katerin Isabel... ...Horacio Arón... ...y Selene Contraleján. Allí están los emparejamientos... ...de la primera ronda en la batalla... ...la noche de hoy... ...31 de octubre... ...comenzando la semana número 5... ...hoy es noche de Halloween... ...noche de brujas... ...y la vamos a disfrutar... ...con una batalla espectacular... ...por la Villa Hexatlón... ...que no viene sola... ...viene con una fiesta de Halloween... ...para el equipo ganador... ...y solamente queda decirles... ...concentración entrega... ...alma y corazón... ...esto es Hexatlón... Katerin Isabel... ...Katerin Isabel...